Cuando a mí me avisaron que había bajado, ya había bajado. Por ejemplo, que fui y le dije yo, vamos a ver cómo está el grande río. Pero todavía la captamos. Lo bueno es que disfrutamos. Nosotros nos quedamos aquí, le hubiéramos visto. Es que sí, porque nosotros se fueron para el río del Naranjo, démosle. Si nos quedamos aquí, la logramos. Sí, es que también nosotros, si nos hubiéramos quedado aquí, la hubiéramos logrado. Pero lo bueno es que disfrutamos estar en cuadro y en carritos. Llevo entamos lluvia, pues a poquito. Pues a poquito nos mojamos, cabal. Sugar, vos. No, no, porque ya sabíamos que había bajado aquella, pero pensamos que iba a tratar un poquito más esta. Es que miren, si ustedes hubieran venido con nosotros, o sea, rápido, nos hubiéramos venido rápido para acá, rapidito, para acá. Si no, centro más por eso, tenemos que descargar todo. Vámonos de izquierda. Oye, ¿usted se autoconfió pensando que esto iba a tratar un poquito más? Eso iba a tratar, grupo. Aunque hubiéramos venido nosotros con usted, hubiéramos venido. No, no, no hubiéramos venido. Pero todo fue por pensar en Chubaren antes, entonces no es Chubaren. El día, cuando captamos las dos, bajó aquella, va. Y rapidito, cuando Chubaren se estuvo, rapidito nos vinimos para acá, y aquí nos estuvimos porque salgaste perdido. Ahora, cuando suceda algo así, mejor dejar a alguien aquí. Vaya, vos quedaste aquí con el teléfono. Sí. ¿Para qué? Ya cuando nos llame en otro, llame en el puente, en la barra. ¿Cómo se hacen así, mira a ver? Con el teléfono grabando, tal vez. Sí, pero para salir de otro lado. La mayoría de los otros no están haciendo con el teléfono. Sí. Bueno, tu maquina es más corto, en la calle, en la calle, en la calle, en la calle, en la calle. Pero no se tarda mucho. ¿Para qué no pone un sensor aquí de, 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 de... Pone un sensor de crecer. No, una cámara. No, sí. Pero igual, primero baja que ahí. Depende, no haya llovido. Es hora sí que baja ese, ¿no? Por lo menos le sacamos lukemos, un paseo nada más bonito. ¡Ay, ni modo, mi, mero! Por lo menos hoy me voy a desarrollar la cita. esto es de las más grandes que han bajado porque está lástima que por esta rama no y abajo y abajo llegaba llegaba hasta ahí y yo me sé que es que nosotros estamos buscando ustedes ya jugar y en eso perdimos un montón de tiempo pero faltan como dos semanas y dos semanas no captamos algo a veces como tres cuatro semanas faltan así cuatro semanas y en esas cuatro ya no ya no esperemos un montón de tiempo y no en las noches bien que pueda en las noches jugar para que valga la pena tirarte hombre vos y 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 le dije que me siguiera y qué pasó pues lo que pasa que ustedes perdieron papá y nunca mire yo me metí ahí donde se sale en la rastra allá abajo la firma pues sí pero se perdieron ya no hay ya no hay este ya no tiene desnivel casi es plano entonces solo muy 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 aburrido se mira tirate chuga no me pasa para que valga la pena a ustedes delen ayer la parte de la parte de la parte de la paz allá en aquella donde va más lento lo que pasa que esposa si sabe si sabe mover los brazos se pasa pero si no así como la vez y que se voló todo la alejandra o yo pero el chiflón por bajo pero si no sale ahí donde va a la playa No lo voy a buscar, don Pei, no se preocupe. Es que así estaba la vez que venimos con Garza. No, estaba más tranquilo. ¿Más grande estaba? Más grande estaba. Yo me tiro. Vamos a traerlo. Vamos a traerlo. Vamos a traerlo. Tranquilo, tranquilo que era otro que estaba necio. Dale, papi. Este es fácil. El choco también estaba necio. A mi amigo, el choco, la 3 de la vez de hoy. En el carrito lo venían molestando. Chúbate, cándale. Párenlo a seiscientos, vamos a bailar siempre. Chúbate, 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 chúbate. Yo pensé que iba a decir en aquellos tiempos que estaba delgado y yo me tiraba aquí. No, no iba a decir en aquellos tiempos que andaba la mano abuela. Pero ahora tiene ventaja porque tiene un poquito más. Sí. O se hunde más. Poco, hacerles primero. Ah, pero qué desgracia, men. No agarramos bien. No, si no agarramos nada. No hay una ni la otra. No hay una ratón. Fracasada. Así la hermosa. La verdad nos vamos a ir para abajo. Para andar, nosotros para andarlos buscando a ustedes, a callarlos del Kia y a Chugar en el huerto. No ven que yo he perdido y he quedado, pues yo lo que iba a buscar comenté es que está ahí a la presa. Va a quedar preguntando por Chugar a la norma y ahí lo... Chugar, Chugar, en el huerto, nos vamos para el huerto y nada, men. Yo sentía ganas de ver, pero teníamos cargado y el carro de volado. Pues sí, pero había tiempo, pero le dijimos a ustedes, le dijimos, déjenlo y después lo venimos a descargar, porque había tiempo. Fuimos, fuimos porque el carrito solo iba a la vez y nomás, y quien, y el Choco. Le dijimos, súbanse al carrito y vámonos. Fuimos de la lucha esta a hacerse la rogada solo por aquí. Ahí está, papá. Ahí, porque cuando tuviste que comprar un tiempo. Yo hasta le saqué la mano. Y abajo a la final. Es que había tiempo para hacerlo después, papá. Es una creciente, uno deja todo y se va porque sabe que si no, no se logra. Papá, imagínense que yo siempre manejo despacito en ese carrito, pero hoy lastimos. Imagínense ustedes hubieran puesto a guardar la computadora, la laptop. ¿Y el aire pagamos? ¿Y el aire está pagado? ¿Y el aire lo pagamos? Qué desgracias. Yo dije que no fuéramos. Sí, cama. Y me contan que te deja todo porque a mí un leoncito me mandó a Tadacereo y tu me quedaron a la batalla. Ahí estaba él conectado. Ahí estaba apoyándome. Vamos, porque al aire así está. Ah, vale. Para la próxima nos queda algo de experiencia No crezca o no crezca No, es que aquel ya no tenía gracia Porque ya sabíamos que había crecido En este teníamos que habernos quedado Solo para ver y darle tiempo que quisiera Nosotros veníamos directo para acá Porque sabíamos que queríamos buscar esta creciente No, es que yo les dije Vamos a ver el río, que grande va Y entonces, dije yo Allá abajo tiene que estar en la cochechillete Si ustedes sabían que aquel ya había crecido ¿Qué fueron a hacer allá? A ver la que tan grande Cuando nosotros venimos Si ustedes hubieran estado aquí Nosotros aquí nos hubiéramos quedado Nosotros venimos a seguirle a ustedes No, porque la culpa tienen ustedes Porque tenían que haber dejado el camión ahí Y nos los encontramos Y se hubiese ¿Qué fueron a hacer allá? Imagínate que tenemos toda la tarde Para haber bajado las cositas Y no, que ya la llevamos cargados Siempre tengo la razón El de la culpa aquí es Don Pei Don Pei es de la culpa Tiene razón ¿Qué dijo que le valía? ¿Aquí usted dijo que le valía? Yo le dije a Chubar, vámonos Aquello para la creciente va No, me dijo, sigamos trabajando Pero que parece que sea de resentido De resentido No fue por otra cosa No, no, yo siempre he dicho Que aunque sea con uno Con dos Que nos vengamos más que suficiente Aquí no hubiéramos quedado Pero es que estaban todos libres Prácticamente Esa era la cosa Y si ustedes se hubieran ido con nosotros Hubiéramos ido rápido allá Y aquí hubiéramos estado Ustedes tienen la culpa Este pasmado también Que se quedó por allá Y a aquellos que le dijimos Vamos No Teníamos todo cargado Teníamos que vernos venidos Esto también que fuimos a robar allá No, a vos te fuimos a robar por justo allá ¡Oh, qué!